Yo soy actor de teatro, amo el teatro y el teatro me dio todo, pero yo cuando voy en un taxi o cuando camino por la calle tengo música de fondo. Me hago travelings yo mismo, yo pienso todo en función cinematográfica. Lo primero que vi son dibujos animados, por supuesto, como todos los chicos, mis preferidos eran Tom y Jerry. Y una de las primeras cosas que me hizo tener la sensación de que yo quería dedicarme al cine, una película de Dini Marshall, Yo Quiero Ser Bataclana. Con la punta a punta verdamente nunca bailé, ¿pa' qué lo voy a negar? Pero en casa siempre me paraban los dedos gordos, claro que agarrándome de la cómoda. ¿Y cómo daba una vuelta? Y entre el mingo y las holandas me agarraban de los brazos y me debaban. Y también, en esos días, vi El Cisne Negro, una película con Tyron Power y Mornin O'Hara de piratas, en Technicolor, que era mi preferida. Bueno, ¿estás conmigo o no? Tu conceito, señor Waring, ha deshidratado tu mente. Te aseguro que no me hagas angry. Y después empecé a ver las películas cómicas norteamericanas, Danny Cake, Jerry Lewis siendo más grande, me cargaban porque decía que yo tenía cierto parecido a Jerry Lewis cuando era chico. Yo creía que era más parecido a Tyron Power que a Jerry Lewis porque cuando uno es chico se equivoca. Yo quería ser cada uno de esos personajes. Esto me dio la sensación de que yo tenía la enfermedad ya metida en la sangre. Yo quería ser actor y quería ser actor de cine porque el cine fue lo primero que me contactó. Yo lo sentía a capa y espada, el cine argentino. Desde el cine popular, que me divertió tanto cuando yo era chico, de la década del 40, del 50, los cinco grandes, el buen humor, Jorge Luz a la cabeza. Y, por supuesto, las películas de Nini Marshall, de Pepe Arias o de Pepe Iglesias. Yo era fanático de eso y yo quería, yo tenía gran admiración por los cómicos y las cómicas argentinas. Hacemos gimnasia, menzana y corto. La pelota es más grande que el sexto. ¡Cállate, campo! Toda esa gente para mí eran ídolos totales. Cuando fui un poquito más grande, empecé a admirar mucho el cine italiano. Y realmente la comedia italiana eran películas de mi predilección absoluta. Y, por supuesto, el cine negro norteamericano, que siempre me gustó. Y, como extensión, acá, el cine negro de Daniel Tiner, que me pareció siempre impecablemente hecho y hecho en la mejor tradición del cine francés o del cine norteamericano, del cine manuar. Esas son las cosas que más me gustaban. ¿Qué hace usted aquí? ¡Deténgase! No, 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 por Dios. ¡Lo mató! ¡Lo mató! Cuando estaban por hacer el secuestrador, allá por el año 1958, Torrenilson necesitaba chicos. Yo ya no era un chico, era un tremendo pelotudo de 16 años, 17. Y yo me puse la mejor camisa de mi hermano y un blazer. Estaba transpirando como loco. Y ahí estaba Beatriz, que me conocía. Torrenilson con esa cosa sueca. Miraba, ajá, 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 nada más con los culos de gotella. No me daba mucha bola. Ella dijo, ¿vos no lo ves para el banano? Yo dije, carajo, me van a dar un árbol ahora. Entonces, él dijo, puede ser, puede ser, puede ser. Y yo quedé completamente ilusionado. No supe más nada hasta que dos meses más tarde, cuando comienza la filmación, la madre de Beatriz, Berta, llama a mi casa y le encargó a la madre de decirle que filma pasado mañana en California y Alvarado, que eran unas calles ahí por el barrio de La Boca, qué sé yo. Y yo, como loco, no dormí en tres días. Y el día ese fui y me subí a un taxi con la plata que le saqué a mi mamá. Pero California y Alvarado corrían iguales. Entonces, empezamos a buscar por todo el barrio. Y todo el barrio me decía, si ayer estuvieron acá, en la calle California. No, la semana pasada estuvieron allá. Hice toda una recorrida hasta que se me acabó la guita. El taxi me te volví a mi casa desesperado. Y cuando llego, mi mamá me dice, habló Berta después que te fuiste a California y a Alvaro Núñez. Y ella se equivocó. Entonces, otra vez volví a pedir plata. Otra vez llegué, llegué tarde a la filmación. Y, por supuesto, me putearon en todos los idiomas. Y Beatriz me dijo, no importa, no importa. El papel ese lo perdiste. Pero te vamos a dar, aunque sea otro. Me dieron un papel como de extra. Yo tenía que hacer una breve cena con Leonardo Fabio y con Jorge Palas. Arriba de unos troncos. Era un terror que yo tenía para subir ahí. Yo subí como pude. Y le hice así a García. Y le digo, yo soy... Sí, ya me miró con una cara. Ya sé quién sos. Sentate. Vos tenés que ponerte acá. No digas nada. Pensá que estás en una cámara de cine. No hagas ningún gesto. Yo no iba a hacer ningún gesto. ¿Para qué tanto esfuerzo? No podía parar de hacer gestos. Yo tenía que agarrar a Fabio de atrás para que él le pediera un cachetazo o algo así. Yo lo agarraba despacio. Fabio me decía, no, agarrame fuerte, pibe. Agarrame fuerte. Y cuando yo lo agarraba bien, rubricaba. Lo que me habían pedido de rotillas que no hiciera. Rubricaba con... Así, me dijo, no hagas ningún gesto. Y entonces, otra vez, cuando me fallaba el gesto, me fallaba la... Hacía bien la agarrada. Cuando me hacía bien la agarrada, me fallaba el gesto. Un horror. Era una cosa así hasta que finalmente dijo, bueno, que haga lo que quiera, pero que se vaya, porque este es un plomo. Esta noche preparé el camión que ese negocio de Lugano lo hacemos nosotros. Y si ves a alguno de la barrita de ese queriendo escupirnos el asado, me lo quemás nomás. Yo tenía que haberme desengañado ahí en ese momento, pero insistí. Y cuando la vi el día del estreno, gracias a Dios, el gesto se ve, pero no tanto porque estoy en la punta de la pantalla. Y en las emisiones en televisión, a veces hasta se me corta. Diez años más tarde, cuando Manuel Antín llamó a la troupe del Nuevo Teatro, al que yo pertenecía, el único Nuevo Teatro, para hacer la escenificación de El Herrero y el Diablo, en su película Don Segundo Sombra. Yo hacía el apuntador del circo. Había un burro en el que entraba Cristo, el burro cagaba como si fuera la primera vez, y yo estaba atrás del burro, con una vela, teniendo el libreto, por supuesto, que puse, por evitar la cagada del burro, hice tantas cosas, con él que se me incendió el libreto, y también estoy en la punta de la pantalla y en las emisiones televisivas, salgo cortado. Me convoca Ayala y Olivera para ser un fotógrafo de modas en Triángulo de Cuatro. Pero tuve el placer de hacer la escena con Graciela Borges y con el inolvidable Ante Garmaz, que hacía de modelo también, que fue muy divertido el rodaje, un día de rodaje nada más, pero fue divertidísimo, divertidísimo hacerlo. Galettini me llamó para ser Juan que reía, en el año 76, y soy el dueño de una boutique. ¿Qué pasó? ¿Se paró la fábrica de plata? Sí, me parece que voy a tener que salir a revolver la canterita otra vez. No te quejes, quisiera yo tener tu colchón. ¿Mi colchón? ¿Sabes lo que encontrarías? Sí, la isla del tesoro, Ricky. No, perdiste. Las trenzas de mi chino, y el corazón de ella. Toto Rey, un productor, Viri me dijo, hacemos la nueva versión de la cigarra no es un vicio. Decir esa palabrota a tu mujer, a tu esposa ante la ley. Y ante el altar. Sí, y ante la ley. ¿Oíste? Yo hacía un camarero, junto con el inolvidable Vicente Rubino, y la escena más comprometida que teníamos con Vicente Rubino, era hacer así, al compás de un colchón, que se suponía que estaban, fifando, lo cual no creo que pase a la historia del cine, esa escena. ¿Mañana van a bajar? Dijo que sí. Tuve que esperar mucho tiempo para que viniera una participación importante, sentimental, de Sergio Rellán. Sergio Rellán me llamaba para ser un personaje, también era otro maricón, pero era un personaje muy sinuoso. ¿Y vos qué sos? El marido seguro que no. Seguro. Ah, sos malo, ¿eh? Soy Frankie Viqueira, el sacio de Ginette. Podés darme la mano, no es contagioso. Vos podrías hacerte amigo. Yo te puedo hacer muy útil. Y tuve la suerte de que me consideraron como candidato a mejor actor de reparto para los cóndores de los cronistas. En aquella época lo perdí con Ulises Dumont, lo cual era perderlo con un genio que también trabajaba en la misma película, que estaba estupendo. Sentate. Sentate. No serás una cahuete de la cána vos, ¿no? ¿Qué te importa? ¿Te ves algo? Veníme a ver a la productora. A lo mejor te digo algo. Para tanto me llamaban y yo demostraba que hasta podía ser candidato al mejor actor de reparto. Tanto insistí que muchos años más tarde me llamó para hacer esa joya que fue esperando la carroza. Aquellos no son. Sí son. Pobre señora. ¿Habrá ídolo de Emilia? No te quedes ahí parado. Agarra el auto, anda a ver si está allá. Y fue una fiesta total con un elenco extraordinario. Y yo con aquel famoso bocadillo no tomo más, no tomo más cuando la veo a la vieja. Dios, es un aviso. No tomo más. O sea, sigue un papel muy breve pero fantástico y es un clásico del cine argentino. No es manera de expresarse. Poco más de respeto, che. Ocozo de mi... Y después tuve otra nominación por Flop. La película de Mignona sobre la vida de Parravicini protagonizada por Víctor Laplace y un elenco extraordinario donde yo hacía comparati que era como un segundo de Parravicini. Teníamos unas escenas maravillosas con Lidia Catalano, con él, de zarzuelas. Fue un placer eso. Si entretenemos el rubor y así vencer al rival al brindar de mil amores. Estamos perdidos. Si es preciso, has de robar. ¿Robar yo? ¡Hombre! Ni loco. ¿Esa cicatriz es la de...? Sí. No parece. Es como si se hubiera cortado con un vidrio. Es una cortadura pero me la hice con el cordón de la vereda. Ya la dije. Con esto está todo. ¿Usted está nervioso? No se asuste. Mire que esto es pura rutina. Lecky me llamó para ser perdido por perdido. Y entonces hice la prueba con la boca cerrada y así y mirada torba. Y Lecky inmediatamente dijo sí, 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 está. Y yo dijo la puta, ahora no le tengo que hacer. Porque la verdad uno pide, pide, pide pero depende. Y que me dé algo distinto y después cuando algo distinto como carajo lo hago. Ahora cuando usted cobre seguro le va a tener que pagar a Pierotti. ¿Sí o no? Ese cheque que usted le va a dar y aquí está lo importante, Vidal. Va a ir a parar a la misma cuenta donde fueron a parar los otros tres. ¿Sabe de quién es esa cuenta? Del grupo Arregui. Los dueños de Avanzur. Fue terrible la escena en que yo le tengo que explicar al personaje de Ricardo Dalín la estafa. Porque no la entiendo. No sé lo que es una hipoteca. No sé todo ese tipo de cosas. No me entran en la cabeza. La pude hacer por partes porque cada vez que decía algo bien me tentaba de la risa. Entonces íbamos para atrás y para adelante. Yo en un momento le tenía que decir le cambié el nombre. Te inventé un nombre. Roberto Tolosa. ¿Te gusta? Como no lo enfocaban a él me decían Tolosa. Así yo no pude más. Ayer compré la bicicleta. Decime algo, che. Eso tardó no sé cuántas tomas 125. Lecky estaba de muy buen humor. Tuvo una paciencia enorme conmigo en una escena donde la magia del cine está absolutamente presente. ¿Y si no resulta? ¿Si no resulta? Si no resulta sos boleta. Yo dije ya di el examen de ingreso. A partir de ahora me van a llevar las ofertas. Y enseguida me nominaron como mejor actor de reparto y lo gané. Y dije ya está. Ahora las puertas del cine se me abrieron. Tardaron unos cuantos años más en volverme a llamar de nuevo para hacer secretos compartidos un papel muy parecido al de Perdido por Perdido con Víctor Laplace y Leonardo Benedetto y el Pumagoite. Esto es así. Y vos lo sabés. Nuestra única chance es que el tipo se equivoque. Y cuanto más seguro se sienta más rápido se va a equivocar. El miércoles vamos a tener más de 2.000 policías por las calles de Buenos Aires. Buscando un tipo que usaba por seguías y que lleva un cuchillo de pesca y un anzol entre la ropa. Y un protagónico en el año 2000 que fue a Reggie en la noticia del día de María Victoria Menis nada más y nada menos que con mi amiga y querida compañera Carmen Maura que vino exclusivamente para hacer esta película. Y lo que me dijiste al mediodía también es verdad. ¿Qué dije? Porque dije muchas cosas. ¿Qué dije de qué? ¿Qué dije? Eso de que parezco un mueble que ni siquiera chirría una heladera sin luz cada día más callado más mudo más aplastado más pelotudo más zombie más tonto. No, Leopoldo, pero... Soy un clavo soy un clavo y encima un clavo oxidado. Para ya, Leopoldo tampoco eres el monstruo de la Laguna Verde. La medicina de hoy era... cannabis indica flores, of course. ¿Con quién te crees que estás hablando? Qué hijo de puta. Cruzadas es una película de Diego Rafecas que me fascinó la propuesta de Cruzadas. Me fascinó el tema de tener que hacer un señor de 90 años también y estaba, a mi juicio y a mi entender, muy bien hecho el maquillaje con un testamento del 50% para mi otra hija. El placer que para mí significó trabajar con Nacha y con Moria no lo puedo explicar y eso son cosas que tenemos los actores por supuesto que el público y los críticos nos tienen que entender. A veces la película puede ser mala o puede no gustarles pero nosotros la hemos pasado bien y tenemos la obligación de decirla no para vender la película tenemos la obligación de ser absolutamente sinceros y decir no, la verdad la pasé muy bien. Hoy me toca de padre confesor. Hijos míos no peguéis. Además no sé por qué te preocupas tanto. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Conocés a algún Sergio? ¿Quién no conoce a algún Sergio? Me volví una persona normal que te adora que aprendió a dormir en el piso para no caerse de la cama. Para mí el cine fue siempre el reflejo de nuestra sociedad el reflejo de la historia siempre muestra cómo es un país o cómo el país se cree que es. Se ve muy claro en cualquier película mala, buena, regular, peor intrascendente, trascendente con mensaje, sin mensaje el cine es el testigo absoluto de todo eso y habla más a veces que un libro de historia o habla más a veces que los discursos oficiales toda mi vida fue a través del cine y yo no tengo una sabiduría escolástica tengo una sabiduría empírica, pragmática de haber visto tanto cine. y yo no tengo nada más a veces que los discursos oficiales y son los discursos oficiales yo soy actor de teatro amo el teatro y el teatro me dio todo pero yo cuando voy en un taxi o cuando camino por la calle tengo música de fondo me hago travelings yo mismo yo pienso todo en función cinematográfica lo primero que vi son dibujos animados por supuesto como me divertió tanto cuando yo era chico de la década de 40 entre 50 los cinco grandes el buen humor Jorge Luz a la cabeza y por supuesto las películas de Nini Marshall de Pepe Arias o de Pepe Iglesias yo era fanático de eso y yo quería yo tenía gran admiración por los cómicos y las cómicas argentinas hacemos gimnasia menzana y corto la pelota es más grande que el sexto ¡cállate campo! toda esa gente para mí eran ídolos totales cuando fui un poco un poquito más grande empecé a admirar mucho el cine italiano y realmente la comedia italiana eran películas de mi predilección absoluta y por supuesto el cine negro norteamericano que siempre me gustó y como extensión acá el cine negro de Daniel Tiner que me pareció siempre impecablemente hecho y hecho en la mejor tradición del cine francés o del cine norteamericano del cine manual esas eran las cosas que más me gustaban ¿qué hace usted aquí? ¡deténgase! tu conceito, Mr. Waring ha deshingido tu mente te aseguro no me hagan grado siempre sabía que eras un gato vulgar no me tocó y después empecé a ver las películas cómicas norteamericanas Danny Cade Jerry Lewis siendo más grande me cargaban porque decían que yo tenía cierto parecido a Jerry Lewis cuando era chico yo creía que era más parecido a Tyron Powell que a Jerry Lewis porque cuando uno es chico se equivoca yo quería ser cada uno de esos personajes esto me dio la sensación de que yo tenía la enfermedad ya metida en la sangre quería ser actor y quería ser actor de cine porque el cine fue lo primero que me contactó yo lo defendía a capa y espada el cine argentino desde el cine popular que todos los chicos mis preferidos eran Tommy Jerry y una de las primeras cosas que me hizo tener la sensación de que yo quería dedicarme al cine una película de Danny Marshall yo quiero ser bataglana con la punta a punta verdamente nunca bailé para que lo voy a negar pero en casa siempre me paraban los dedos gordos claro que agarrándome de la cómoda y como daba una vuelta y entre el mingo y la yolanda me agarraban de los brazos y me debaban y también en esos días vi el cisne negro una película con Tyron Power y Mornino Harrah de piratas en Technicolor que era mi preferida